11 participantes en la marcha obrera desarrollada hoy por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en Málaga han sido detenidos tras haber entrado a una sucursal bancaria y otro más será denunciado al enfrentarse con un policía que ha resultado con lesiones leves. Los arrestados, que integraban la marcha que bajo el lema Andalucía en pie ha llegado al centro de Málaga, habían entrado a una oficina de Banesto, momento en el que han intervenido los agentes que los han trasladado a la comisaría para su identificación. Fuentes de la subdelegación del gobierno han informado a EFE de que está previsto que los detenidos quedarán en libertad acusados de alteración de orden público una vez que termine el trámite respectivo a las dependencias policiales. En total, medio millar de personas han participado en esta marcha y han protagonizado una sentada a lo largo de la calle Larios donde han lanzado críticas contra el PP y el PSOE y han reclamado la libertad de los detenidos. Esta movilización ha llegado a Málaga tras cruzar cinco provincias andaluzas y antes de seguir hacia Sevilla, que recorrerán desde mañana durante tres días.